El Clásico en la primera temporada, o mejor dicho, la primera etapa, marcó un antes y después, ¿no? ¿Podría marcar también ahora un antes y después? ¿Jugar nuevamente en Matute? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo analizas la fea? Sí, es hermoso regresar a casa y más que nada con un Clásico. Y ahorita ya pasó esto, ya hay tres puntos, y a partir de lunes pensar en el Clásico para que sea un espectáculo unido, más que nada para nosotros. Para la gente que va a ir a apoyarnos, para que el Juegos Desvenido siga creciendo. Y tenemos que dejar los puntos en casa siempre. Se levantaba un poquito de fucada en el cobro de penal. Como te digo, es parte de la emoción de que primero lo cobren, no lo cobren, pero se entiende el trabajo, no va y habla consistente, pero bueno, hay que ver la repetición. A ver si para mí fue mano, porque alzó el brazo. Pero ya estas son decisiones que se tienen que respetar y, como digo, lo bueno de esto es que nos vamos con los tres puntos de casa, que eso es importante después de lo que pasó. Es importante de ambos equipos, ¿no? ¿De qué manera crees tú que se saca el partido en adelante? No, nunca bajamos los brazos, Alianza corrió siempre hasta el último, y eso es lo bueno, tenemos muchas chicas. Creo que todas estamos físicamente bien corriendo y eso fue el empuje de todos nosotros. ¿Qué tan importante es ese triunfo de cara a un clásico que se llama? Es importante, es mucho importante, después de la derrota que vivimos, pero bueno, ya está atrás. Ahora es bonito este resultado porque lo empezamos perdiendo, lo volteamos, llevamos los tres puntos a casa, y ahora pensar en lo que es el mismo. ¿Hablar un poco también del resguardo de la portería, del regreso de Marjorie? No, todas nuestras arqueras son buenas, así que el profe la tiene difícil. Pero nada, hay que seguir trabajando y esperemos que el domingo, dar un momento de seguir con la gente. Gracias. Gracias. Gracias.